¡Sami, mechera! Hace dos semanas recibimos cada uno en nuestras casas, en nuestros domicilios. Entonces, acudieron una pareja de guardias civiles a darnos una notificación, una citación, para declarar la comandancia de la Guardia Civil aquí en Iruña, en la Avenida Galicia. Acudimos el viernes pasado, declaramos las nueve personas que estábamos citadas y declaramos por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo por haber participado en fiestas en el Brindis. Entonces, estamos a la espera de que nos comuniquen si nos imputan o no nos imputan. No solo hemos sido citadas o investigadas las nueve personas que participamos aquí en el Brindis de Barañain, también han citado a otras 15 personas de Gares, a una persona de Chaurí y a otras dos de Tutera. Hoy, con esta manifestación, sí que queríamos denunciar un poco la citación y la imputación o la apertura de esta causa por participar en un acto por los y las presas. Y el sábado que viene hay un llamamiento para hacer una concentración también a la una y media del mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Gares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!